Bienvenidos a Conteo 3 y 2, esto es Zona 3-2, conmigo como siempre, el doctor del NBA, Pedro Concepción, y la más que sabe de todo esto, la más bella y la más preciosa, Daisy, con ustedes como siempre, castan huesos, vamos aquí a darle duro a lo prometido, nosotros dijimos que después de cada juego de las finales íbamos a tirar nuestro resultado, este de lo que pasó y nuestro analytics de parte de las bestias de nosotros aquí en Conteo 3 y 2. Bueno, Pedrito, 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 antes de ir a este Juego 1, me gustaría visitar cosas que la gente estaba diciendo para este Juego 1, como las apuestas, como quiénes los ven ganando, qué páginas los ven perdiendo. Vamos por ahí, Pedro, vamos por ahí. Me gustaría empezar por ahí porque, ¿verdad? Ya tenemos el primer juego, pero queremos ver lo que la gente piensa de toda la serie, para saber cómo está Conteo 3 y 2 versus los demás. Exacto, nosotros lo dijimos en el programa pasado, si lo quieres ver, denle pausa un momentito, denle para atrás los videos, pero acuérdense siempre de dejar su like, suscribirse, compartir, darle a la campanita, mira que tenemos contenido desde todo el año en el NBA, literalmente, así que, y esto no va a faltar. Después de cada juego, vamos a hacer todo lo posible de poder grabar un episodio, especialmente en estas finales, porque lo que a ustedes más les interesa, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Así que, vamos a darle duro. Este, Pedrito, Pedrito, quiero empezar con la de CBS Sport. CBS, los analistas de CBS son 7, o sea, los que siempre dan sus aportes, los writers, los que dan los votos para los MVP, y para todo, para todo, ¿verdad? Los que votan en cuestión de estadística son 7, Jasmine Wimbich, Colin Ward, Sam Quinn, Michael Cascade, Jack Maloney, James Herber y Brad Bucking. De 7, 5 de ellos se fueron con Golden State, Pedro. Ok. 2 de ellos se fueron con Boston Celtic, que fueron los últimos 2, que mencioné, Brad Bucking y James Herbert. Todos los demás se fueron con los Golden State Waters. 5 a 2. No, claro, no somos 7 aquí. Exacto. Yo imagino que después vamos a ver otra gente que se va al revés, ¿verdad? Como para irse 50-50, ¿no? Yo creo que nada más fue un equipo que se fue así, si tú sabes cuál fue. Ah. El que mencionamos en el pasado. Este, bueno, eh, Pedro, tú tenías otro, ¿verdad? El de, el del panel. Gracias por traer eso, eh, porque quería mencionarlo. Gente, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad del, el primer juego de la, de las finales, que empezó ahorita y se acabó. Bueno, es que una cosa es cuando nosotros grabamos, otra cosa es cuando usted lo, lo vaya a ver, pero, eh, nada, el, el juego que, el que acaba de acabarse para nosotros, ahora que estamos grabando, estaba Magic Johnson, Jalen Rones, eh, Will Bone, estaba Stephanie Smith, y se me queda alguien más, Mike, Mike Green, Mike Greenberg, Mike Bring, algo así, ahora mismo no me acuerdo, mala mía, el nombre, el nombre, yo lo confundo con el otro comentarista de Play by Play, que también, que es el que hace la, 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 los, los comentarios icónicos cuando meten los triples, que sí, que también se llama. Ajá, el Ben, creo que ese Mike Green, yo los confundo los dos, porque tiene un nombre bien similar, así que mala mía, pero ustedes saben a qué yo me refiero, que es el que corre el panel como tal, es el que facilita. So, tienes todos ellos, tienes, de nuevo, tienes a Mike, tienes a Jalen Rose, tienes a Michael Wilbon, tienes a Stephen A., y tienes a Magic Johnson, sí, la leyenda, Magic Johnson, los cinco, los cinco, se fueron con los Golden State Warriors, algunos en siete juegos, algunos en seis juegos, creo que uno, uno que se fue en cinco. Michael Wilbon. Michael Wilbon es uno, y el otro, el, el que facilita, que es el que yo siempre lo confundo, es, ese es el que, también veremos, pero todos se fueron con los Golden State Warriors, los cinco que estaban en ese panel, los cinco, se fueron con los Golden State Warriors, en diferentes juegos, ¿verdad? Siete juegos, seis juegos, creo que había uno que era cinco juegos, pero todo se va con los Golden State Warriors. No solamente eso, Willy, ¿de qué estábamos hablando antes de empezar? Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas también ve a Golden State ganando la serie. De hecho, este, Vegas Insider, que es, ¿verdad? La, una de las páginas oficiales de las apuestas en Las Vegas, eh, tiene cien, negativo ciento sesenta a Golden State, o sea, cada cien dólares, o que de cada dólar usted gana sesenta centavos. Exacto. Eh, y los, los Boston Celtics los tiene a positivo ciento treinta, o sea, que de cada dólar usted gana un dólar treinta adicional. Así que tienen como favoritos a los Golden State Warriors, eh, en Las Vegas. Y para MVP también tiene a Stephen Curry, negativo ciento diez, después va Seirum en positivo ciento setenta, y los demás son de mil y pico para arriba. Interesante eso. Nosotros somos parte de la minoría que entiende que Boston es el que debería ganar la serie. Me gustaría que tomen nota de eso por algún lado. Y si no, no hay problema, no hay problema, nosotros vamos a recordarles eso, y nosotros no cambiamos a mitad de serie, nosotros no mantenemos con lo que empezamos. Eh, también hay otros, si ustedes buscan otros analistas que lo han mencionado, que se han ido con Golden State, no voy a entrar más en detalle, porque entonces vamos a estar aquí, vamos a estar una hora de lo que los demás, este. Y otra de las casas de las apuestas más importantes de todos Estados Unidos, eh, esta sí nos la da a nosotros. Eh, FanDuel. FanDuel tiene negativo ciento setenta y cinco a Boston y positivo ciento cuarenta y cinco a Golden State. Ok. Ahí, por lo menos nos fuimos con FanDuel. FanDuel, que que FanDuel, ojalá FanDuel estuviera en en Puerto Rico, pero pues, FanDuel no está accesible en Puerto Rico, pero, verdad, para ser justo, en en muchas partes de Estados Unidos tampoco está disponible, FanDuel es bien, está bien limitado, pero esos otros veinte pesos. Eh, so, ya nosotros dimos ese preámbulo, estamos hablando de lo que nosotros hablamos en el episodio anterior, lo que nosotros vemos, versus lo que ahora están viendo todos los demás. Tomen eso en consideración. Y por supuesto, ustedes lleguen a sus propias conclusiones, y si están de acuerdo con nosotros, o en desacuerdo con nosotros, los estamos esperando. Mira, aquí abajo, como siempre, siempre queremos tener una conversación con ustedes, que nos deben saber su sentir, su pensar, porque eso es lo que estamos buscando aquí también. Welly, dímelo, papi. Habiendo dicho todo eso, ¿estamos ready para el juego uno? Chamaco, ¿estamos ready para el juego uno? Diablo, mira, esta clase gráfica, brother. Ok, pero, pero, el juego uno, ¿cuál es la final? Ah, ¿cuál es la final? Eso, eso, eso es muy buena pregunta. Yo, es que, no sé. Esa, esa es muy buena pregunta. A veces el chamaco se pone así en esa, pero el brega, el brega. Boston Celtics vs. Golden State Warriors. Tengo una de las mejores gráficas del planeta Tierra hecha aquí, en conté de otras idos. Chamaco se bota con el trabajo, ¿sabes? Sí, él se faja, él se faja. Sí, sí, sí. Él se faja. Ahora sí vamos a ver, es que hay que ponerlo otra vez, porque tú sabes cómo es esto, tú sabes cómo es chamaco. Hay que ponerlo otra vez, mira, mira, ahí está, primer juego de la final. Bueno. Willy, Pedrito. ¿Estamos reto? Junio 2 del 2022. Primer juego de las finales de la NBA entre Golden State Warriors y los Boston Celtics. Los Boston Celtics venciendo 120 a 108 a los Golden State Warriors, robándose ese primer juego en cancha ajena y arrancando esta serie 1 a 0 a favor de los Celtics. Guau, papo. Usted dirá, diantre, pues Jason Tatum se la comió. Metió 200 puntos. Vino con el espíritu de Kobe otra vez, con la bandita 24, tú sabes, mamba. Vino con el espíritu de Stockton, porque lo que vino fue a repartir el bacalao. Que de hecho, aquí se dijo que Jason Tatum es subestimado por su playmaking. En el episodio pasado se dijo que él ha tenido sus mejores números en asistencia desde su carrera en estos playoffs. Que de hecho, la mejor serie en cual él estuvo con asistencia fue contra los Brooklyn Nets. Con sobre 7 asistencias por juego. 7.3 asistencias por juego. Y en este juego nada más y nada menos. Se fue con 13 asistencias, Pedro. ¿Cuánto? ¿13 asistencias? Playmaking Tatum. Playmaking Tatum. 12 puntos, 3 asistencias con 5 rebotitos en 42 minutos de juego. Lo que significa que con 12 puntitos no fue el máximo scorer del equipo. Eso es así. ¿Sabes quién fue el máximo scorer del equipo? ¿Quién fue el máximo scorer del equipo? My Dominican boy number one, R. Horford. Con 26 puntos, 3 asistencias y 6 rebotitos. Pero tú sabes lo que está brutal de esto, que él no es el único dominicano en el equipo. Porque tú sabes quién fue el segundo. ¿Quién es el segundo? El segundo máximo anotador del equipo. ¿Quién es? My Dominican boy number two, Jalen Brown. Con 24 puntos, 5 asistencias y 7 rebotitos. Siendo el líder de los rebotes del equipo de los Celtics. Yo soy dominicano también. Eso le quedó bien bueno en la entrevista. Para la gente que no sepa este chiste, es que en la entrevista del último juego. El press conference. Después del séptimo juego. Después del séptimo juego le estaban haciendo preguntas a Horford que le mande saludos a la gente de la República Dominicana y todo eso. Y Jalen Brown sale así por el ladito. Hey, yo soy dominicano también. Así que, my Dominican boy number one, Horford. Y el número dos, el honorable dominicano Jalen Brown. Tercer máximo scorer, Derek White con 21 puntitos. Y 18 para Marcus Smart. Son buenísimos. ¿Qué fue lo que se dijo en el programa anterior? La adquisición de Derek White. Lo bueno que ha sido. El trabajo de Brad Stevens. Consiguiendo la L. Ok. Está bien. Su defensa. Apoyado con sus puntitos y su juego calmado. Está bien. Sí, todo eso. Que de hecho, que la gente se duerme. Derek White viene de... Es un sistema bien grande. Que sabemos que es el de San Antonio Spurs. Que mi pana Udoca o Okidoki, como le dicen por ahí. Fue assistant coach, ¿verdad? Por mucho tiempo. Y por ahí con Popovich. Él estuvo con Popovich mucho tiempo. So, si alguien sabe cochar al chamaco Derek White, creo que puede ser Udoca. Creo, no sé. Por decir. Así que ese fichaje de traer a Derek White para acá no fue pura casualidad. No tan solo es, ah, el chamaco es bueno traerlo. No, es bueno, pero él trabaja con sistemas y obviamente Udoca trabaja con sistemas también. Fue algo bien pensado. No fue como que, ah, sí, dámelo, dámelo. Yo sé que él está disponible. Traerlo para acá. No. Miren bien de dónde vienen. ¿Quién está el coach? Tú sabes. Brad Stevens hizo una loquera. Él hizo algo bien pensado. Y si ustedes recuerdan lo que dijimos en el episodio anterior, que yo sé que ustedes se acuerdan de eso, nosotros mencionamos que en este equipo de Golden State no hay un Jimmy Boller. So, Derek White no va a tener que caldear a alguien como Jimmy Boller porque simple y sencillamente no existe en el equipo de Golden State. Alguien así de físico, alguien así que vaya a coger uno a uno a Derek White y vaya a jugar contra él como Jimmy Boller lo hizo en esa serie de Miami. Eso simple y sencillamente no va a pasar. So, ahora Derek White, lo que tiene que hacer, en lugar de irse uno a uno, él sí tiene que luchar con las cortinas, sí tiene que estar, tú sabes, peleando con cortinas. Pero ya ese otro tipo de juego y él puede hacer eso. Estaba acostumbrado a eso. Él lo ha demostrado. En San Antonio lo tiene que hacer montones de veces. Oye, el único hombre fuerte así que yo entiendo que podría sacarlo. Lo que pasa es que no es ofensivo. El chamaco no tira a Draymond Green, que es el único que puede como que reempujarlo, moverlo de aquí para allá y eso. Sería Draymond Green. Pero Draymond Green no es ese tipo de jugador ofensivo que te maten al mid-range y choca contigo para tirar. No, él sí no tiene que tirar dentro del juego, no tira, él no le importa. La mayoría del tiempo. Exacto, para eso vamos ahorita. Vamos ya mismo, ya mismo vamos. Es más, vamos ahora. Los Golden State Waters, 34 puntos para Stephen Curry, con 5 asistencias y 5 rebotitos. 20 puntos para Andrew Wiggins, 15 puntitos para Clay Thompson, 12 para Oro Porter Jr. y los demás, gracias por participar. Draymond Green, 4.5 asistencias y 11 rebotitos como el máximo rebotero, rebotero del juego completo. Pero con eso... No, 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 por los rebotitos se salvó. Y con todo eso no fue suficiente. En la batalla de los que a mí me gusta, los rebotitos, fue un juego bien parejo, exactamente even, 39 a 39 en el área de los rebotitos. En las asistencias, Boston Celtics los gana 33 a 24. En las blocks, exactamente igual, 6 a 6. Los steals, bastante parejos, 8 a 7, Golden State en la delantera. Los turnovers, bastante similares, 14 a 12, Golden State con más turnovers. Puntos en la pintura, 26 a 34, 8 puntos de diferencia nada más en la pintura. Y los fouls, los personal fouls, 16 para el equipo de Golden State, 13 para el equipo de Boston, que no están muy lejos tampoco. Que no es que, ah, tuvieron más tiempo en el tiro libre, no, 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 no. En el tiro libre fue 16 veces el equipo de Boston y 15 veces el equipo de Golden State. Así que, no perdieron el juego en el tiro libre. Sí, no es como que la liga quiere que uno de los dos equipos gane porque están mandando más al tiro libre. Ah, ok. Ah, está confirmando. Definitivamente, Pedro, uno de los debacles que estábamos hablando del equipo de Golden State, que tiene que mejorar. Vamos a hablar de las cosas que tiene que mejorar. El equipo de Golden State para un futuro, con lo que hicieron en este juego. Bueno, primero, primero, regalando tanto triple solo, dejándolos vivir. Como que, ah, yo vivo con que este tipo tire el triple. ¿Estás seguro de eso? Sí, lo retaron, yo me di cuenta de eso y desde bien temprano, desde bien temprano, lo retaron consistentemente. Parte de eso era la zona que estaban jugando, parte de eso también era en las mismas cortinas, siempre se iban por debajo o trataban de hacer switch, switch, pero el que hacía switch también le daba el espacio. Entonces, en muchas ocasiones les estaban dando el espacio a los tiradores y, para ser honesto, a veces la rotación, cuando ellos estaban tratando de rotar y salir, hacer los closeouts, a veces no tenían suficiente energía para salir. No sé si eso tiene que ver con todos los días de descanso que tuvieron, no sé si eso tiene que ver con, no sé, con el hecho de que a lo mejor pensaban que el juego iba a ser fácil porque están en su propia cancha, porque Boston no tiene experiencia en las finales, ellos sí tienen experiencia en finales, por supuesto. No sé si puedes hacer como una combinación entre todas esas cosas y por eso a veces como que en eso particularmente no tenían el mismo nivel de energía. Oye, Pedro, y eso, yo estaba regalando triples y cosas así, y eso que ellos te dieron fallo muchísimo, hasta muchos tiros solos, estaba fallando, que sabemos que esto no es normal para él, él se fue en los field goal de 17-3, nada más. O sea, él se fue tirando nada más que un 17.6% del tiro de campo, que eso es fatal y eso no es lo que él nos tiene acostumbrado. Del triple se fue de 5-1, un 20%, que eso tampoco nos tiene acostumbrado en eso. En este juego, como dijimos ahorita, el Silvio Mas, como un assist player, como un point guard, no le fue, es que es lo que tenía que hacer, Pedro, porque si tú estás fallando en un lado, tú tienes que compensarlo con otro, y para mí, eso es bien sabio, especialmente de él. Él sabe que no estoy metiendo la bola, pues sabes que no voy a ser el más que tire del equipo, porque el más que tiró terminó siendo Jalen Brown con 23 puntos, ¿por qué? Porque ese sí estaba metiendo la bola, queda con 23, perdón, 23 intentos, ¿por qué? Porque él estaba metiendo la bola, él no la está metiendo, pues sabes que no voy a tirar más nada, voy a empezar a pasar el balón, se fue con tres asistencias, y le dio la victoria al equipo de Boston Celtics. Y Jason Tiernan también se preparó para esto, si ustedes se acuerdan de cuando nosotros estábamos cubriendo la serie de Miami, ¿qué hacía Miami muchas veces? Blitzing, estaba usando los dos jugadores de la cortina, lo pillaban a quitarle la bola. Pues en esta ocasión, a veces en la misma zona que ellos estaban usando, a veces parte de eso era pillarlo a él y quitarle la bola. Pues mira, los demás, el equipo entero de Boston, el colectivo, aprovechó eso mismo. De ahí, Marcus Martin tuvo un montón de tiros de tres, el mismo Peyton Pritchard, Hallford, Jalen Brown, etc. Y es gracias a eso mismo que volvemos otra vez con el crecimiento de Jason Tatum en ese ámbito como playmaker. Y gente, si usted todavía no está convencido de Jason Tatum como una superestrella, este es el momento de convencerse de que él es una superestrella. ¿Qué es lo que hace una superestrella en momentos como estos en donde el juego simple y sencillamente no está a su favor, no las está metiendo? Esto es lo que nosotros vemos. Le metemos mano a la defensa, metemos mano en el playmaking, facilitamos el juego, estamos ahí como un líder. Entonces, esas son las cosas que lo hacen a él una superestrella, es lo que lo hace él despegarse del resto de los jugadores. Es la razón por la cual fue All-NBA First Team. Son este tipo de cosas. No es pura casualidad. No es porque sí, no es por default. De verdad, él es bien talentoso. Y si usted todavía piensa que él no es una superestrella o no está convencido, ahora es el momento de convencerse porque, de nuevo, él cubre muchas bases y ha mejorado un montón en estos plays. Ha crecido un montón y lo está demostrando ahora. Welly, yo quería mencionar algo sobre este juego, especialmente durante la primera mitad y el primer quarter. Voy a empezar con el primer quarter. Curry tuvo un primer quarter, podemos decir, histórico. Se fue... No, bestial, fue bestial. Yo dije, diablo, si está el curry que viene para todo el juego, this is game over. Yo diciendo. Sí, uno pensó, yo en un momento pensé, bueno, el juego se acabó en el primer quarter entonces. Porque como estaba eso, él se fue de 6-7 en tierras de 3. Eso es un récord en el primer quarter. En un quarter, 6 triples en un quarter, eso es un récord. Este, y créeme, ellos se esmeraron muchísimo en dejarme saber que eso es un récord, que eso es historia. Ok, está bien. Pues ahora yo se lo estoy dando a saber ustedes por si acaso. Y si en el segundo quarter hubiera hecho lo mismo, el tercer quarter hubiera hecho algo similar, el cuarto quarter hubiera hecho algo similar, pues teatre. Un juegazo histórico. Pero él fue de meter 21 puntos en el primer quarter, 6 de 7, los tiros de 3, a tener un segundo quarter con 0 puntos. Eso no brega. Está un poquito difícil ganar el juego metiendo 21 y después 0, ese sub y baja. Eso está un poquito complicado. Pero la cosa no queda ahí, porque al final, el primer half lo termina ganando Boston, ellos se van a ganar antes por 2. Con todo de que Curry había tenido un primer quarter histórico, con todo de que Jason Tatum estaba pasando trabajo. Yo quiero mencionar algo que me pareció bien interesante, que dijo Marcus Smart. Y cuando yo escuché esto, yo dije, esta gente va a virarles la tortilla. Sí, el primer quarter se acabó 32 a 28 por 4 puntitos, que no se acabó tan lejos. Exacto, exacto. Y después, el segundo quarter terminó Boston arriba por 2 puntos. Creo que era 56 a 54 por ahí. Exacto. Ellos terminaron el quarter 28 a 22 ese segundo quarter, lo cual lo llevó a 56 a 54. Bueno, y no sé si tú tuviste la oportunidad de escuchar esto, pero en una parte le ponen el audio a Marcus Smart en uno de los timeouts, y él le está diciendo al equipo, gente, esto no es Miami, no podemos guardiarlo como guardiamos a Miami. Y una vez él dijo eso, yo sabía que la cosa iba a empezar a cambiar y empezaron a hacer diferencias. Eso fue el botón, ese fue el botón, ese fue el botón, porque estaban haciendo muchos errores en una, en el primer quarter, Stephen Curry en transición, así, básicamente caminando, tomó el triple y ya, como si hubiera una falta de comunicación entre los Celtics, y él simple y sencillamente tuvo el triple, ya está solo, solo. No había, todo el mundo estaba haciendo drop, todo el mundo estaba echándose para atrás, y que eso era algo que tenían que hacer con Miami, ¿por qué? Porque tú sabes que Miami es bien físico, ellos van para adentro, ellos van a buscar el foul, tú tienes que echarte para atrás. So, una vez él les dijo eso, empezaron a hacer ese switch, y entonces, en lugar de dejarlo... Es al revés, en lugar de hacer el drop, es el off-word, es para arriba. Exacto, que eso fue lo que les dijo a ellos, les dijo, mira, no podemos hacer drop, hay que ir para arriba y obligarlos a que ellos vayan para el canasto, que se encuentren con Horford, que se encuentren con Robert Williams, que vaya el güey. Que de hecho, que de hecho, no pudieron, porque ni tan siquiera a, a Looney le dieron tanto el balón, como hicieron en la serie pasada con, con los Mavericks. Ellos, aunque la gente nos diga que nosotros estábamos vacilando, si nosotros estuvimos vacilando, pero, eso fue clave también. El poder alimentar a que hubo a Looney debajo del canasto, le abrió tantas oportunidades después a esos tiradores, porque tú decías, diablo, pero es que no puedo salir completo para arriba, porque Looney me va a matar abajo. Y en este juego, no tuvo break, no se vio el mismo juego con Looney, que ellos hicieron, no hubo nada con Looney. O sea, Looney pasó desapercibido en todo el juego. Por completo. Que tú tienes que involucrar a todos estos jugadores, por más mínimo que sea, todos tienen que estar involucrados. Sí, todo. Y lo pasó. Y cuando tú dices todo, literalmente es todo, porque por eso fue que Boston ganó, porque fue un colectivo. Cuando Marcus Smart hace ese ajuste con ellos, él le está pensando también, yo quiero que se encuentren con Robert Williams allá abajo. No, yo quiero que vayan para allá abajo y que se encuentren con él, porque él les va a dar tapones a todo el mundo. Y fue exactamente lo que pasó. El tipo tuvo una jartera de tapones a todo el mundo. Cuatro tapones se llevó Robert Williams tercero. Y para mí que no le contaron como tres. Yo vi más, yo vi como el doble, te lo juro. Uno se lo dieron a Tacey, uno se lo dieron a Gillian Brown, pero fueron de él, fueron de él. Welly, perdóname, él me dio un tapón a mí. Yo no estaba ahí, él me dio un tapón. Él me acaba de dar un tapón. Antes de grabar, él me dio un tapón a mí. Él le dio tapón a todo el mundo. Esa era la mentalidad de él cuando él le dijo eso. Mira, esto no es Miami, este es Golden State. A esta gente hay que tratarla diferente y hay que obligarlos a que vayan para la pintura, para que se encuentren con esa gente allá abajo. Y eso fue exactamente lo que hicieron durante el resto del juego. Y por eso fue que entonces pasó lo que pasó en la segunda mitad, que fue una historia completamente diferente. Hablando de la segunda mitad, vimos a los third quarter Warriors, a los Warriors del tercer quarter, que se despegaron bien duro. Ellos estuvieron abajo la mitad por dos puntos y se van adelante de este quarter, este tercer quarter 38 por 24, 14 puntos por encima, lo cual termina en el score total, 12 puntos por encima, para empezar ese cuarto quarter 12 puntos por encima. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos en el episodio anterior? Que los Golden State Warriors son un equipo de tercer quarter full. ¿Y qué fue lo que dijimos de Boston al respecto de eso? Ustedes saben lo que nosotros dijimos, ustedes vieron el episodio también, y ya están, ustedes están suscritos, ya ustedes nos escucharon. Pero, ¿qué fue lo que dijimos hacer? Lo que nosotros lo dijimos en el episodio pasado, de hecho. Y fue que el equipo de Boston estaba bien preparado para eso, por esta serie que tuvieron con los Miami Heat. So, que si el tercer quarter es tuyo, yo voy a tratar, yo obviamente voy a coger el golpe, porque obviamente es que tú te luces, voy a coger un golpe, pero créeme que ese cuarto quarter va a ser mío. Y de hecho, fue de ellos completamente. Ellos ganan ese cuarto quarter, el 40 por 16, 24 puntos de diferencia. Ellos estaban 12 abajo, así que ahí está el juego. Por 12 abajo se ganó, los Boston Celtics ganaron 120, 108. Que ahí es donde nosotros pudimos ver al dúo dominicano. No al dúo dinámico, al dúo dominicano. Yo soy dominicano también. Las bestias. Atacaron esa zona. Con el State se quedó en la T. No, vamos a dar el triple. Vamos a dar el triple. Ah, vamos a dar el triple. Ah, Steve Kerr, ¿tú no quieres jugar ajedrez con Imi Udoka? No te preocupes. El panamio puede jugar ajedrez solito. No te preocupes. Oye, de hecho, y estaba viendo lo mismo que repetí ahorita de lo de Popovich, que Udoka viene de esa escuela, Derrick White viene de esa escuela. Eso fue lo que pasó en ese cuarto quarter. El pase extra. La clase que da Popovich todos los viernes en la noche. El maldito pase extra. Ahora, Pedro, ¿tú sabes cuántos pass to assist tuvo Jason Tatum? O sea, él tuvo tres asistencias. Él tuvo tres asistencias. Pero si tú le sumas a todos los pass to assist, hubiera hecho 42. Fácil. Porque él era el primer. Él bajaba o le daba la bola. Como se dijo. Se lavaba a él o Piton Pee se lavaba a él. Exacto. Él llegaba, bajaba al medio, la tiraba. Y ese segundo, en vez de tirarla, ahí es que venía el pase extra. Que la defensa se jala por un lado. La tira el pase para otro lado contrario o un pase más cerca. Y aguántate el triple, aguántate el doble. Al Horford vino Lucío. Dominican Boy número uno y Dominican Boy número dos vinieron a matar. Ese cuarto quarter fue de ellos definitivamente. Que eso es lo que pasa con las defensas así de zona. Cuando tú tienes un jugador con el IQ que tiene Horford, que lo mencionamos también en el episodio anterior. Es uno de los centros con mejor IQ en toda la liga. Tiene un IQ increíble. Lo único que le falta es su propio programa. Así como, 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 como... Uno de los centros con más IQ. Y también el dominicano, sí. Este, oye. Una de las cosas que sucede con eso es que si tú tienes una zona, ¿qué tú haces? Tú te posicionas para atacar esa zona. ¿Y qué hicieron ellos? Jason Tierra me entraba, atacaba la zona. Hacía que entonces se colapsaran en el medio. Y ahora es que entonces vamos para afuera. Y ahí tú tenías a Holford. Ahí tú tenías a Jalen Brown. So, esta gente de, de Gonna Stay, Steve Kerr, decidieron quedarse en lo mismo. No vamos a jugar ajedrez. Nos vamos a quedar en lo mismo. No vamos a cambiar. No vamos a hacer nada diferente. Ok. Pues aguántate otro triple más. Y otro, y otro, y otro. Yo sé que por reputación Marcus Mann no es la gran cosa como tirador. Yo sé que el mismo Jalen Brown también ha tenido sus batallas. Yo sé que tú no esperas tanto triples de Daniel Tyson ni ninguna de esta gente. Que Holford tiene sus días buenos y sus días malos. Sí, yo lo sé. Pero eventualmente, si tú le sigues dando más tiros y más tiros y más tiros y más tiros, eventualmente la van a meter. Bueno, ellos se fueron con un 51.2% del tiro de tres. Mencionando a Holford, de 8-6. De Smart, de 7-4. Pritchard, de 3-2. Derek White, de 8-5. Eventualmente la van a meter. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso mismo de Jimmy Bordel? No, no. Jimmy Bordel no es la gran cosa como tirador de tres. Él no tiene tanto el triple. Él va más de media y qué sé yo. Boston cometió el error de subestimarlo en juego 6, juego 7. Y que fue lo que hizo Jimmy Bordel. Ah, me vas a dar el espacio. Toma el triple. Ah, me vas a dar el espacio otra vez. Toma el triple. Eventualmente eso va a pasar. Y exactamente eso mismo fue lo que pasó en este juego. Y más una liga que se sabe que la mayoría de la gente cambió desde el mismo... Pero Stephen Curry, vamos a hablar claro. Stephen Curry tuvo gran parte en cambiar en esto de la liga con los triples. Así que casi todo el mundo lo practica. Casi todo el mundo lo tira. No es como antes que los centros ni practicaban el triple porque eso no era lo de ellos. Ah, no voy a practicar. No, ahora no. Ahora todo el mundo tiene que practicar el triple. Yep. Así que eventualmente la voy a echar. Hasta Ty se fue de 1-1 tirando un triple. Por eso lo mencioné. Hasta él mismo. Ajá. Werley, algo más que tú tengas de juego 1 antes de arrancar con lo que esperamos para juego 2. Con lo que esta gente tiene que hacer para juego 2. No, no, no. Eh... Es que tiene que ver con algo que pasó aquí, pero lo quiero dejar para lo que tiene que hacer. Ok. Yo no tengo más nada para juego 1. Estas son algunas cositas que yo observé, aparte de los números que nosotros también mencionamos. Vamos a arrancar con lo que esperamos para juego 2. Steve Kerr, una llamadita. Y Mudoka, una llamadita. O mira, aquí abajo, porque aquí estamos ready para ustedes. Para los dos, en ese caso. Eh... Werley. La preguntita clásica. ¿Por dónde empezamos? ¿Por este? ¿O este? Vamos a empezar con los que ganaron. Vamos para el este. Uh... Me gusta. Ok. So, probablemente tú pensaste esto mismo. So, no quiero... ¿Verdad? Si vas a añadir, pues, en confianza. Una de las cosas que esta gente tiene que seguir añadiendo, y más en particular en términos de los jugadores individuales. Jason Tatum. Caballo, sí. No las metiste, pero la calidad de tiros estaba ahí. Los tiros que tú tenías durante todo el juego, a veces eran buenos tiros. A veces sí, hay que darle crédito a la defensa de Golden State. Pero muchas veces eran tiros solos, eran tiros cómodos. Y eso pasa. No todo el mundo tiene un juego espectacular. No todo el mundo tiene un juegazo de 50 puntos en el primer juego, en sus finales. Es decir, estas cosas pasan. So, no dejar que esta pobre actuación, que realmente no pienso que es pobre, pero en términos de puntos, ¿verdad? No dejar que esto te afecte para el próximo juego. Tú eres estudiante de Kobe. ¿Qué te diría Kobe ahora mismo? Caballo, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque los tiros eran buenísimos. Sigue tomando tus tiros. Y si la defensa sigue reaccionando como te estaba reaccionando, pues sigue castigándolos a ellos. Por hacer eso. So, Jason Tatum, llamadita, mira, sigue haciendo exactamente lo mismo que tú hiciste. La defensa te obliga a ti a que tú hagas playmaking, sigue haciendo playmaking. Tienes buenos tiros, toma el tiro. Con la misma confianza que tuviste en la serie contra Miami, Milwaukee, Brooklyn, la que siempre has tenido. Otra cosa que también Boston tiene que seguir haciendo. En juego en transición, ¿qué es lo que Golden State más quiere hacer? Porque una vez la defensa de Boston está setía, están los cinco ahí ready para ti, es más difícil anotar. So, si tú eres Golden State, tú quieres correr, tú quieres aprovechar, tú quieres poner a Draymond Green a correr para entonces facilitar, mover la bola. Jordan Pula acá, Clay Thompson, Curry, etc, etc, tú quieres correr. So, si tú eres Boston, tú quieres prepararte para eso, tú tienes que tener esa mentalidad de esta gente va a correr, esta gente va a querer jugar más agresivo en los próximos juegos. Esta gente va a querer meter al público más temprano en el juego. Esta gente va a querer hacer hasta más triples todavía, va a querer correr un poco más en transición. O sea, que Pedro, más o menos que te interrumpa, ¿tú crees que ellos intenten en el próximo juego el small ball, pero desde el inicio? A mí no me sorprendería. Para hacerte esto, a mí no me sorprendería. El small ball, mi gente, me refiero, el small ball de Golden State, es cuando ellos ponen a Draymond Green de centro desde el principio del juego. Que sería la lineación, entonces trae a Curry, trae a Jordan Pula, entonces en vez de ese hombre mantenerlo de shooting guard. En la 3 tendrían a Clay Thompson, en la 4 Andrew Wiggins y en la 5 tener a Draymond Green para tener un juego más pequeño, pero también es un juego mucho más rápido. Que es lo que está diciendo Pedro, que es la manera de ellos poder operar más rápido en los fast break. Porque si tienes a Draymond Green de centro, Draymond Green es bastante rápido para hacer un 6-6 pesado. El tipo es rapidísimo y mueve bien el balón, él sabe driviar muy bien. Ahí tenemos el IQ de él, en transición, identificando quién es, para dónde lo muevo, a dónde hay que moverse. Exacto, así que mira que lo estamos diciendo con tiempo, ese juego es el domingo. Tomen nota, tomen nota, hashtag tomen nota. Así que no se duerman, no se duerman. Otra de las cositas, Pedro, era que... Bueno, este... Necesito más a Kuminga jugando. Estoy de acuerdo. Kuminga tuvo una season bastante buena. Él tuvo unos play-offs bastante buenos. Y desde la serie de los Mavs para acá, no lo has puesto. Y de hecho, en el juego aquel, que ellos casi hacen el comeback, en el juego, en el que perdieron, el único juego que perdieron, en el juego 4, que ellos hacen el comeback, Malangu, Jonathan Malangu Kuminga, metió 17 puntos en ese cuarto quarter. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Que para ser un rookie, porque él es un rookie. Ajá. Para ser un rookie, en un juego tan competitivo, eso te da mucho de qué hablar. Y el chamaco defiende muy bien. Eso mismo voy a decir ahora también. Es mejor defensivo que Jordan Poole y Jordan... No estoy diciendo que Jordan Poole es malo. Never. Jordan Poole no es malo. Y yo tengo cosas con él, pero es por su forma de ser, que él es demasiado... ¿Verdad? Demasiado guillu para lo que todavía no ha demostrado, ¿verdad? Para hacer el flow que él tiene. Pero no significa que sea malo. Todavía sigue siendo una estrella de la NBA. Por si acaso, no quiero desviarte, pero con eso mismo de ser guillu y arrogante. Gente, Traymond Green, su propio compañero de equipo, él lo dijo. Él dijo que Jordan Poole tiene demasiada mucha confianza. Una confianza irracional. So, cuando Wesley dice eso, no es de la nada. El mismo compañero, Traymond Green, en uno de los videos que él ha puesto en YouTube, en una de las grabaciones de él, él mismo ha dicho eso. So, esto no está desproporcionado. Pero sigue. Exacto, exacto. Jordan Poole en este juego se fue solamente con nueve puntos. De 7-2 en los field goal. No tuvo muchas oportunidades al tiro. Él tampoco es una gran ace en la defensa. Así que, de hecho, ellos por donde más atacan es por donde está Jordan Poole. Así que, Kuminga es un jugador. Tal vez no te metes tanto triple como lo hace Jordan Poole, porque Jordan Poole es muy buen tirador. Pero, te trae esa defensa. Y ataca más el canasto. Lo cual tú necesitas ahora mismo, porque si ellos están aldeándote arriba, una que otra atacadita debajo del canasto, para bajarlos un poco, hace falta. Sí. No sé, dando datos, cosas que le haría falta. Pienso yo que Kuminga necesita más minutos. Yo, pensándolo aquí. Ok. 48 segundos para mí no... 48 segundos, por favor. Ok. So, ya estamos hablando de... del oeste. Estamos hablando de, ahora mismo, de Golden State. ¿Tienes algo más de Boston? ¿Qué tú esperas que Boston haga en el próximo juego? Una de las cosas que yo espero, que nadie va a esperar, es que Jason Tatum tenga otro juego con mal tiro. Ya. Así de malo. O sea, de 17-3. De 5-1 del triple. No creo que suceda. Puede, tal vez, un jueguito más así. Porque tú sabes que Jason Tatum se tarda de salir del slum. Pero... Tienes que contar con esto de las asistencias, como nosotros dijimos. ¿Qué vas a hacer contra eso? También sabemos que Horford no todo el tiempo te va a meter 20 y pico de puntos. Pero sí esta es la serie que promedia 20 y pico de puntos. Tienes que buscar una manera de poder defenderlo, porque Horford está haciendo maravillas de ese mid-range. Y eso es lo que tiene que seguir haciendo. Interesante el punto que tú acabas de traer, porque esto quizás es un poquito de los dos equipos. Pero, ok. Supongo que entonces tú eres Steve Kerr y tú dices, a Horford hay que neutralizarlo. Pero es que también yo no puedo dejar, lo mismo que estamos diciendo ahorita, yo no puedo dejar que esta gente tenga la defensa ese día y yo lo tengo que atacar con un small ball lineup. Que fue lo que estábamos hablando casi ahora. ¿Qué fue lo que le pasó a Golden State con ese small ball lineup cuando se enfrentó, a Memphis? Que Memphis y Taylor Jenkins dijo, déjame poner a Steven Adams. Te escucho a ti. Te escucho a ti. Tú lo dijiste perfectamente. Lo dijiste. ¿Sabes qué? Ponle uno bien grande. Olvídate. Los demás bajitos. Los demás forwards y guards. Top guard. Pero que el centro sea Steven Adams. Para ver qué es lo que pasa. Y si es lo que les dio la gana con los rebotes. Los dominaron. Los humillaron en rebote. Y este juego se acaba por 12 puntos. Este juego que estamos hablando de Boston y Golden State con empate en rebote. Ese era el punto que quería traer. Ese era el punto que quería traer. Estás dispuesto a sacrificar rebote para acelerar el juego. Estás cuesta arriba. Para acelerar el juego. Que se supone que, ¿verdad? En teoría, tú tengas más volumen en tiros de tres. Pero, hey. Tu porcentaje de tiros de tres en este juego fue bastante bueno. So, ¿cuánto tú vas a mejorar en términos del triple? ¿Cuánto realmente te conviene acelerar el juego y sacrificar esos rebotes? So, si tú eres Steve Kerr, tú tienes que poner esto en una balanza. Porque tú sabes ya, con la experiencia que tuviste contra Dallas. Con la experiencia que tuviste contra Memphis. En fin, si te vas más rápido, puedes perder en los rebotes. Porque esta gente tiene a Kevin Looney y a Dream Moon Green. Como los más que ellos usan allá abajo. Pero esa es la diferencia con Boston. Boston tiene a Hallford. Tiene a Grant Williams. Tiene a Robert Williams. Tiene a Daniel Tice, que también lo usaron. Y Golden State está un poquito más limitado ahí. Lo otro. Que eso lo vimos ya al final del juego. Ellos ponen a Nemanja Bielitza. Yo sé que le dicen Bielitza, pero el nombre es Bélgica. ¿Qué sé yo? Yo no. Oye, you know. Mala mía si lo estoy diciendo mal. Para mí me dice, mira, él es como se lee. Nemanja, Nemanja, Bélgica. Bélgica. ¿Sí? Así es como se lee, gente. Me disculpan si lo estoy diciendo mal. Pero ustedes saben de quién a quién yo me refiero. So, algo que Steve Kerr pudiera esperar. Tienes otro hombre grande que también te da el triple. A diferencia de Kevin Looney. Que Kevin Looney no te da el triple. No te da mid-range. No te da nada. Fuera de lo que hacen defensa y rebote, no te da más nada. So, eso es algo que pudieran esperar. Pero, si tú eres Steve Kerr y tú tratas de experimentar con él. Tú sabes que Jason Taylor lo va a atacar a él. Tú sabes que Derrick White, Marcus Smart y Jalen Brown lo van a atacar a él en otro lado. So, tienes que poner también eso en la balanza. Tienes muchas cosas que tienes que decidir si tú eres Steve Kerr. Por lo menos yo, para empezar el juego, trataría de irme con ese small ball liner, como lo mencioné. Para entonces empezar a atacarlo y tratar de acabar el juego rápido. Porque si tú le das brega a esta gente de Boston, te puede pasar lo mismo que te pasó en el primer juego. Si tú quieres tratar de hacer eso, claro está, puede ser backfire. Pues te puede tirar para atrás. Lo mismo que nosotros estábamos haciendo con los rebotes justo ahora. So, tienes que tirarte ese gamble, como dicen por ahí. Welly, otra cosa que también quería mencionarle con el State. Y particularmente de este juego. Dremont Green tuvo 12 tiros. Yo no sé tú, pero yo pienso que eso es mucho para él. Especialmente porque él termina con 4 puntos nada más y típicamente él no termina con mucho. Que digamos. Y de hecho, de 4-0 en los triples. Exacto. Tú le hiciste un favor a Boston tirando tanto triple. Tú le hiciste un favor a ellos. Ellos querían que tú tiraras ese triple. Todo el mundo quiere que Dremont tire el triple. Es que Dremont tire, punto y se acabó. Estas son una de las cosas que no ayudan a Dremont. A veces yo pienso que la gente no valora a Dremont. Pero entonces vemos juegos como estos. Y aquí es que tú dices, ah, no, el tipo es overrated. El tipo le pagan demasiado. Mira para allá lo que estás haciendo. So, Dremont. Haz lo que tú haces. Tú sabes, play to your strengths, como dicen por ahí. Haz lo que tú haces. Haz lo que tú sabes hacer. No trates de hacer lo que tú no haces. Parece bastante sencillo, pero hey. Así es que funciona esto. Y otra de las cosas, Pedro, que tiene que hacer el equipo de Golden State. Pasar más el balón, Pedro. Yep. Perdiérame las asistencias. Con dos playmakers. Porque ellos tienen dos playmakers. Ellos no estaban pasando. ¿Sabes qué? Están solo 24 asistencias en todo un juego. Pero, colectivamente. Oye, para mí eso no es... Eso no es... Eso no es muy bueno para el equipo de Golden State. O sea que, máximo de asistencias, cinco asistencias. Que fue Curry. Y fue Dremont Green también con cinco. Y que fue Looney con cinco. Flymaker Looney. Sí. Flymaker Looney. Tú me entiendes como que, caballo, hay que pasar más el balón. No... Estaba tirando mucho forzado. Yep. Ellos estaban tirando mucho. Por ejemplo, en el que nosotros estábamos allí. Y tú dijiste... Y antes, este Curry. Fue que él salió de una cortina y de momento tira un triple. Sí, que tire todos los triples que quiera. Pero tenía dos tipos encima. Tenía el... Le hicieron el blitz. De hecho. Ajá. Como le hicieron un blitz entre el centro y el que lo estaba casando, que era Preacher. Y Preacher. Ajá. Eran los dos. Estaban cayendo a Curry a la B. Y él tiró el triple a lo loco. Obviamente falló. Y después estaba quejándose con el árbitro. Caballo, ese no es el tiro que va. Pienso yo. Yo sé que él tira como dé la gana y que él las mete. Sí, las mete. Mejor tirar la victoria. Pero... Pero... Vamos a ser claros. No había que tirar ese tiro, Pedro. Ese tiro no iba. Simple y sencillamente no iba. O sea, la selección de tiros es algo que ellos tienen que mejorar para el próximo juego. Con todo el que tuvieron ese juego histórico en el primer quarter y tenían todos esos triples. Pero como quiera, tienen que hacer eso. Porque los mismos tiros que estábamos hablando ahora de Dreaming Green no le ayudan. Bueno, él metió seis triples en el primer quarter, ¿verdad? Se fue con siete en todos los juegos. En total. Desaparece a Hichon Curi. Por completo. Algo que quería mencionar también. Y tiene que ver con esto de Dreaming Green. Esperas menos tiros de Dreaming Green, por favor. Steve Carell, escúchame. Menos tiros para Dreaming Green. Pero entonces, ¿a quién tú le das esos otros tiros? Pero, si la selección es Jordan Poole, que es lo que yo esperaría, pues entonces Jordan Poole, él está ready para eso. No, tuvo siete tiros nada más. Por eso mismo es que lo menciono. Por eso mismo es que lo menciono. Para mí tiene que ser una mezcla. Ponle el tiro 12. Ponle que tire cuatro veces. Dreaming Green. Tiene ocho tiros para repartir con lo que pasó en el juego pasado. Estamos siendo hipotéticamente, mi gente. No es como que exactamente ocho. Más o menos. Bueno, yo le daría cinco tiritos más a Jordan Poole y tres a Clay Thompson. Tres más. Que Clay Thompson tiró 14. Y Wiggins se fue con 15. Tiró más que el mismo Clay Thompson. Así que eso no es algo típico. Eso no es algo que tú esperas. Tú esperas todo lo contrario. Que Wiggins tire menos y que Clay Thompson tire más. Por eso. Así que le daba tres más a Clay y como cinco más a Jordan Poole. Pero dándole más a Jordan Poole porque Jordan Poole es tremendo tirador. Y solamente tiró siete tiros. Sí. Alguien que estaba tan caliente en las otras series. Que nosotros lo mencionamos aquí montones de veces. Pues lo que esperamos es eso mismo en esta serie. En algún punto y más en tu cancha. Que una de las cosas que siempre se menciona. Esto es parte de la cultura. Los roleplayers salen a jugar en su propia cancha. Afuera, quizás no tanto afuera. Brillan las estrellas. Pero en su propia cancha tienen que ser los roleplayers. Una última cosa con Golden State. Y yo creo que esto. Sí. Esto no es algo que sea sorpresa. Porque nosotros lo hemos mencionado montones de veces aquí. Steve Kerr. Tienes que jugar ajedrez. Y no puedes estar jugando zona todo el tiempo. Tienes que retar a Boston de diferentes formas. Porque si tú te vas con la misma estrategia defensiva todo el tiempo. Le vas a seguir dando el triple. Eso tienes que hacer ajustes en ese lado. Si tú eres el dirigente. Tú tienes el segundo mejor equipo defensivo en la liga. Porque ahora mismo lo que estamos viendo es el mejor equipo defensivo en la liga. Defensive rating número uno. Versus el defensive rating número dos. ¿Verdad? Si nos vamos a las estadísticas de la temporada regular. Tienen los mejores dos jugadores. Los mejores dos equipos defensivos. Con la State. Tú me tienes que demostrar a mí. Porque tú eres número dos. Y no puedes dejar que esta gente se vaya en una corrida 17-0. En el cuarto cuarto. Por hacer exactamente la misma estrategia defensiva. Yo espero ajustes de Steve Kerr en el segundo juego. Por supuesto también espero ajustes de Imudoka en el segundo juego. Y espero mejor el juego de... Tanto de Jason Tatum como de Jordan Poole. Especialmente porque estás en tu cancha. Así que con eso dicho. Y dije dicho. Werley. Alguna cosita más que tú tengas para el segundo juego. Lo que tengo para el segundo juego es que la gente esté en sintonía. Con Conteo 3 y 2. Especialmente después de ese juego. Que nosotros vamos a estar tirando candela. Después de ese segundo juego. Todo lo que pase. Antes. Durante. Y después. Y lo que veremos entonces. Para el juego 3. Lo mismo que hicimos hoy. Este va a ser el estándar para nuestros próximos videitos. Yo sé que ustedes lo van a apreciar muchísimo. Y acuérdense gente siempre. Darle like. Darle subscribe. Darle a la campanita. Y dejármelo aquí. Aquí abajo. En la cajita de comentarios. ¿Eso es así? Pedrito. Muy bueno. Cuéntame. 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 Bueno. ¿Qué tú esperas para... Ese próximo? Cuéntame. Yo lo que espero. Vamos a mojarnos. ¿Historia o derrota? Así. ¿Te dejote en esa? ¿Quién? Me tengo que ir con Golden State esta vez. Tú tienes que... Oye. Recuerden que Golden State no había perdido ningún juego de su propia cancha en los playoffs. En estos playoffs. No había perdido ningún juego. Este es el primer juego que ellos pierden en su cancha. Tú vas a perder dos juegos corridos en tu cancha. A mí yo sé que es Boston. Si alguien lo va a hacer. Pues tiene que ser el mejor equipo del este. Pero... Tienes que ganar uno. Yo estoy esperando más producción de los roleplayers. Como dije justo ahora. Un cambio en la defensa también. So... Me tengo que ir con Golden State. No por pela. Eso sí. No por pela. No por pela. Como... Como en los últimos diez juegos. Además de este... Que nosotros dimos esas estadísticas. La mayoría de las victorias de Golden State. Hacia Boston Celtics. Han sido por cuatro puntos. Así que... Más o menos es el range que tú lo ves. Lo sé. Y yo también. Porque yo dije... Yo dije... Que esto se va a hacer este juego. Así que... Ok. Me gustaría... 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tú sabes. Hasta el final. Ok. Así que... Así que... Tengo que ver que estoy ganando. Más o menos por lo mismo. Cuatro. Cinco. Seis puntos. Y... Los ajustes que dijimos de los tiros y eso. Espero que lo hagan. Incluyendo. Metiendo más a Cuminga. Por favor. El chamaco solo merece un rookie y todo. Pero merece estar en cancha. Oye. Y si en un lado... Tú tienes el dúo dominicano. En el otro lado... Tú tienes que tener al Malangú. Tú tienes que tener a Jonathan Malangú. Cuminga. Gente. Nosotros no decimos el Malangú por cosas malas. Eso es su nombre. Búsquelo. Google. Él se llama Jonathan Malangú Cuminga. No nos crean a nosotros. De verdad. El tipo es el Malangú. Bueno. Y sabes que... Última hora. Para el próximo jueguito. Nosotros vamos a estar en vivo. Después del juego. Así estamos. Afogata. Afogata, siervo. Vamos por encima. Vamos a romper. Eso es así. Por ahí a ellos les va a gustar más todavía. Así que... Bueno, mi gente. Sigan disfrutando de Conteo 3 y 2. De las finales de la NBA. Estábamos ansiosos por llegar aquí a este momento. Nos estamos disfrutando de esto. Yo espero que ustedes también. Nosotros estamos ahora mismo en pleno apogeo. Tenemos un movimiento. Hay más de 5.000 personas. Que son parte de esta experiencia. Si usted quiere ser parte de esta experiencia. Ustedes saben lo que ustedes tienen que hacer. Y probablemente ya lo hicieron. Y si lo hicieron. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir haciendo eso. Como nosotros les hemos dicho en otras ocasiones. Esto no se acaba aquí. Una vez se acaban las finales. Hay mucho contenido de la off-season. Así que si ustedes quieren ser parte de ese movimiento. Quieren ser parte de eso. Seguir apoyándonos como lo han hecho hasta ahora. Ya saben lo que tienen que hacer. Es un placer para nosotros estar aquí cubriendo todos los juegos. Como les dijimos. Vamos a cubrir todos los juegos de las finales. Y mucho más. Así que mi gente. Esto es todo por hoy. Esto fue Conteo 3 y 2.